Ante la incertidumbre por las nuevas políticas que implementará el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cientos de migrantes varados en la frontera sur de México pidieron al gobierno de Claudia Sheinbaum que dialogue con el próximo mandatario para que les permita llegar al país. Que por lo menos puedan hablar con él y que pueda por lo menos aceptarnos como personas migrantes. Sabemos que hay personas migrantes que, porque él dice que él no sabe a qué personas va a entrar a su país. Son personas delincuentes, pero tenemos en cuenta que todos vamos por un propósito, que es sacar a nuestra familia adelante. Así lo expresó el migrante colombiano Gabriel Arroyo, quien agregó que, a pesar de que Trump señale a los migrantes como delincuentes, a su juicio la mayoría busca llegar al país norteamericano con el propósito de sacar adelante a sus familias. La mayoría de los migrantes pide que se les brinde seguridad para poder llegar a Ciudad de México, ya que en Tapachula no hay fuentes de trabajo y la ciudad está saturada de familias que duermen en situaciones precarias. Sin embargo, opiniones como la de Carlos Larios, un migrante de Venezuela, muestran otra perspectiva en la que, si bien la mayoría de los indocumentados van a Estados Unidos con el sueño de prestar sus servicios como obreros para ayudar a sus familias, también hay un importante número de personas cuyos propósitos son otros y, en ese sentido, apoya las políticas del entrante presidente Trump en materia económica y de seguridad. De verdad, Donald Trump, o sea, se ve que es un presidente así, o sea, con criterio, o sea, a él le gusta hacer las cosas bien, pues, o sea, como dice que quiere ponerse, cuando estuvo, supuestamente hizo la, puso muy bien la economía de su país, eso está muy bien, sí, eso está muy bien, de verdad, todos queremos que cuando llegue un presidente a nuestro país lo ponga, como que él dice, bien, pues, o sea, económicamente, que concluya, entonces, de verdad, las leyes con las que está diciendo, de que hay muchas personas, de verdad, que están haciendo mal y, de verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con las personas que hagan algo malo, de verdad, que hay que cumplir las leyes. La frontera sur de México se consolidó en octubre como la zona más insegura del país, pues cerca del 92% de sus habitantes perciben inseguridad en medio de la violencia del crimen organizado, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.